¡Dorme! ¡El perro! ¡Viva! Perra, los perros. ¡Duras espinas! ¡Wow! ¡Ropa! ¡Viva! ¡Hey banda! ¿Cómo están? Les habla su amigo Loncillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos listos para explorar este gigantesco hotel con más de 850 habitaciones llamado el Hotel Melaque. El Hotel Melaque fue el hotel más grande de toda esta región incluyendo Puerto Vallarta, hasta Colima, Manzanillo en los años 90's. Una cosa impresionante, una cosa colosal. Pero un sismo terrible que sacudió Manzanillo en el año de 1995 hizo que este hotel quedara en estas condiciones. O sea, no tan destruido, pero sí quedó inhabilitado. No quedó ya funcional para su operación. Y como lo ven, las ruinas están criminales, están colosales. Vean el tamaño de esa viga que se está cayendo. Aquí, unas albercas. Y ahí están todas las habitaciones. Para el año 2022, este hotel es habitado mayormente por personas que llegan aquí a dormir. ¡Vamos! 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 y bueno banda es que aquí les tengo que confesar que esta es una risa completamente nerviosa yo cuando estoy muy nervioso me río me empiezo a reír así sin parar hasta que ya me empiezo a controlar y esta risa era de que estaba nervioso así al tope y otra cosa que les tengo que confesar es que yo le tengo mucho no sé les tengo como una especie de fobia a los perros de la calle no sé por qué pero le tengo fobia y podrás decir bueno cómo es posible es este o sea te metes a lugares abandonados solo a oscuras y bueno pues no sé con los perros de la calle sobre todo así grandes me empieza a dar como una especie de nervio y en esta ocasión en particular no esperaba que de repente me salieran tres así o sea tres perros de mi peor pesadilla salen tres corriendo traté de hablarles un poco para que se tranquilizaran algo que me llamó mucho la atención es que estos perros normalmente los perros cuando no te van a atacar se quedan parados o sea te están ladrando pero parados no se te dejan venir entonces eso fue algo como que me dijo hey no se detuvieron viene aquí les volví a hablar le dieron la vuelta eran tres le dan la vuelta a la alberca entonces es cuando ya decido brincar la barda no porque es un perro es mucho más rápido que yo entonces se viene el perro le trato de hablar ahí y no hace nada y me brinco la barda entonces son son cosas o son los temores a los que los exploradores nos tenemos que enfrentar cuando me preguntan oye no te da miedo meterte a esos lugares no me da miedo que me aparezca un fantasma cosas así porque tal vez todavía no me pasa pero pero a lo que sí le temo y a lo que sí nos arriesgamos es a que pase algo con un perro porque son así con algún delincuente algún maleante que te aparezca o algún accidente no que te ocurra como una caída o alguna herida o algo así alguna picadura de insecto no sé si entre ahí son los riesgos banda así que bueno ya me confesé con ustedes denle mucho apoyo este vídeo yo iré con un psicólogo a tratar mis problemas ahí por cierto ya están las sudaderas de explorando el mundo nada más que joya que chulada próximamente les voy a explicar cuál va a ser la mecánica para que se puedan ganar una como estas es que bueno vamos a seguirle con exploración que todavía falta de toda falta si me sacaron los perros machín güey no me brinqué la pinche barda güey ya estoy en zona segura pero no se me dejaron venir machín bueno pues también está habitado por perros esta es la zona más nueva del resort playa melaje espero que los perros salvajes no no lleguen hasta acá voy a buscar algún camino que me dé oportunidad a salir a la zona de ahí y vamos a ver qué onda pero vean está inmenso eh está colosal vean las espinas no creo que por aquí no está todo lleno de espinas tengo que buscar otro camino vean puras espinas todo el camino a ver si hay otro otro ingreso por el camino espinado por el camino espinado vean los perros vamos a ponernos en un punto no lo veo solo lo escucho vamos a enterar una de estas habitaciones wow hay ropa que son esos cocos o que son el espejo la cama la cama cama de piedra muy típica de estas regiones yo creo que por la humedad la madera no no aguantaría tendrán que estar cambiando las bases yo imagino que por eso en las playas en los hoteles se utilizan mucho las bases de piedra o bueno de cemento pero deja en los comentarios tú por qué crees que existe esto vean una bolsa un short vidrio y ya está esto en calidad de destrucción total pero recuerden que este fue el lugar más mainstream de la región esta sería el living room y que es muy del estilo de lo que vimos en la playa de Tenacatita la verdad no sé cuál video voy a sacar primero si saco primero este o el de Tenacatita pero vean todavía están sus puertas pantalones tirados ropa un fiestón que hubo por aquí están las puertitas de la cocina un alcohol tapa del baño el cableado ya ese sí no existe por ahí en ese cristal vean que hay unas huellas todo lo vendible todo lo reciclable ya no está ahí están las ruinas para allá vean es toda una una copia ahora vamos hacia el segundo nivel tenemos ya una vamos a entrar la comoda es idéntico idéntico vean esto está en sus puertas estas chapas son muy antiguas son estilos de los estilos 70's 80's más o menos y recuerden que esto fue abandonado en el 95 clausurado por motivos de seguridad qué raro que estén esas celosías ahí no sé si las habrán quitado o las iban a volver a poner o qué vamos a avanzar un poco más por el balcón qué onda mi search todo bien todo bien por acá va todo sin novedad excelente yo entré aquí al hotel por otro lado que no hay perros se ve que son más nuevos o sea realmente la construcción antigua y primera fue esa que tenemos allá frente a la playa es gigantesca imagínense vean cómo está aquí de bajada no sé si no yo creo que sí así estaba desde un principio pero vean esto ya se está está flojo y bueno una copia fotostática ah vean la cancha de tenis eh todavía hay vestigios de que había una cancha de tenis ahí está el espacio es el poste para colocar la red y la cancha pintadita ahí verde las líneas a ver aquí me llamó la atención que hay unas escaleras internas que llevan a lo que sería el cuarto nivel es decir ya estamos prácticamente en la azotea y miren resulta que estas habitaciones del nivel 3 son dobles o sea tienen nivel 3 y nivel 4 y ya vean pues esto es la azotea unas huellitas de alguien que subió por aquí a darle para allá a ver que había unas puertitas por acá tenemos el baño ahí está me sorprende que hayan dejado las puertas y así por ejemplo las de la cocina y las de las recámaras normalmente todo eso luego luego se lo roba pero en esta ocasión no probablemente porque estaba inhabilitado probablemente estaba completamente clausurado bien algunos años las puertas se echaron a perder en ese tiempo y a la rapiña pues ya no le interesó eso pero por lo que si vinieron sin falta ya saben por el cobre la herrería vean aquí seguramente había algo de herrería para evitar aquí caídas o o algo eso ya no está bueno ahí están los vestigios de que alguna vez hubo herrerías que la llevaron y esto es la segunda la segunda planta la segunda planta de los búngalos del segundo y del tercer y cuarto nivel muy bien así que bueno banda pues ya nada me despido desde las ruinas de lo que fue el hotel más imponente más impresionante de toda la costa alegre es mi amigo loncillos suscríbanse al canal que es completamente gratis revisen el demás material que tenemos cambio y fuera